Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Comenzamos la mañana un poco fresca en la zona central de la Argentina, pero hay que irse acostumbrando porque faltan pocos días para el cambio de estación. A pesar de eso, los valores de máxima se van a mantener muy agradables y por encima de lo normal. El día de hoy, el viento sur va a rotar al este y va a traer aumento de nubosidad en Córdoba y al sur del litoral con máximas de entre 17 y 18 grados. Al norte de Santa Fe continuará parcialmente nublado con una temperatura muy agradable, alrededor de 26 grados se espera y en la región pampeana continúa el cielo parcialmente nublado, desmejorando recién a partir del día miércoles. Al norte de Buenos Aires la máxima va a estar de 17 grados, en Mar del Plata, Pinamar alrededor de 16 grados y en la provincia de La Pampa también continuará parcialmente nublado con una máxima de alrededor de 15 grados. En la provincia de Córdoba al oeste va a estar parcialmente nublado, tenemos una máxima de 19 grados en Villa Dolores y en Dianfunes de alrededor de 20 grados. En el centro oeste va a estar nublado, a parcialmente nublado con máximas de alrededor de 17 y 18 grados, fíjese muy parejito, al sur un poco más bajo en La Carlota y La Bulaya, alrededor de 16 grados y en Villa Widobriwin, Carrenanco va a estar parcialmente nublado con una máxima de 15 grados. Veamos qué puede ocurrir con el tiempo en los próximos días. Espero que pasen un lindo día a pesar de las nubes y recuerde que a partir de mañana comienza a desmejorar nuevamente con descenso paulatino de la temperatura. Eso es todo por ahora y los espero esta noche nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!